Buenas noches, voy a presentarles una de las más hermosas mariposas que merodean por nuestro entorno. Estas son fotos del año 2013 para un espécimen que le he llamado espécimen M. Pueden ver el dorso azul de la mariposa. Pertenece claramente al grupo de las esperidae. En 2014 he decidido tomar video a las mariposas y aquí tengo mi espécimen A 2014. Evidentemente se trata de la misma mariposa. Y tengo mis espécimenes B, C y D tomados en diferentes momentos del año 2014. En diferentes circunstancias y en diferentes lugares y me atrevo a decir con certeza que se trata de la misma especie. Aparte del color azul, la cola larga y esas manchas tan características sobre las alas. Manchas blancas que son inconfundibles. Establezco un resumen de esta mariposa tan llamativa. Acá presento a mis especímenes M, A, B, C y D. A todas luces son la misma mariposa. Y en medio tengo la que más se parece a ellas, que es la Urbanus Protegos. Gracias por visitarnos. Compartan nuestros videos. Utilícenlos en sus proyectos escolares. Y denos un like de vez en cuando. Suscríbanse. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.